bueno bienvenidos a un nuevo tutorial de wassender y hoy nos toca desbloquear una funcionalidad es saber obtener los resultados de encuesta que hayamos enviado en el mensaje masivo y bueno primero que nada vamos a ir acá al menú superior izquierdo enviar a contactos y vamos a crear una encuesta y una cosa que no les explique previamente está bueno igual que lo tengan en cuenta que nosotros podemos agregar números y pegarlos de manera manual en este caso de agregar voy a agregar dos contactos y lo voy a agregar manualmente y agregar manualmente los voy a pegar y lo voy a importar ya nos quedó la lista que voy a mandar las encuestas y bueno para sacar el resultado de las encuestas como les explique si es este esta funcionalidad obtener resultado de la encuesta primero debemos crear la encuesta verdad bueno es simple de crear la encuesta no tiene mucha mucha ciencia muy fácil lo primero que tenemos que hacer es cargar nuestra lista de contacto a la cual debemos hacerle la encuesta o que ustedes vean que es necesario crear esa encuesta si lo primero que tenemos que hacer es ir a encuesta agregar encuesta le ponemos el nombre de la encuesta si en ese caso le vamos a poner este mensaje como calificar la movilidad y la cortesía de nuestro personal de atención al cliente ya lo tengo establecido acá lo que vamos a preguntar si lo pegamos si y acá le ponemos las opciones las opciones las opciones son a muy satisfactorio si le ponemos b y satisfactorio si lo pegamos acá vamos con la otra opción se neutral si vamos con la otra opción esto hay que tener paciencia crear encuestas y eso es lo que nos va a dar información de cómo realmente en este caso el tipo de encuesta es saber nuestra atención como no ve nuestro cliente o cómo podemos pretender de mejorar pegamos las opciones bueno una vez que tenemos ahí nos dan la opción de elegir que la persona pueda elegir múltiples o única yo en este caso le voy a probar en única pero ustedes pueden elegir la que ustedes les parezca si porque capaz que hay una más de una opción el cliente quiere quiere saber y bueno yo en este caso le voy a seleccionar la única si le damos guardar sí y ahí ya generaríamos la primera encuesta si le podemos poner acá un mensaje vendría hola estimado cliente con innovación dejamos una breve en pues ahora encuesta nos bus sería que nos ayude a responderla para mejorar nuestra atención si ese sería el mensaje de bienvenida y le mandamos la encuesta si una vez que tenemos esos ya establecido la encuesta si lo que tenemos que hacer es darle iniciar si en este caso elegimos el perfil si le damos iniciar si hacemos clic nos va a cargar el perfil 2 si una vez que carga si dice inicializado y nos va a mandar esa encuesta a esos tres contactos que nosotros cargamos previamente le damos iniciar si si y ahí nos va a quedar nos va a cargar si nos mandó o no nos mandó si una vez que ya se fue enviado hay que esperar que los clientes contesten si a medida que van contestando ellos van a ir respondiendo y nosotros después que finalicen si después que finalicen nosotros vamos a poder recabar los datos que de esa encuesta si una acá nos van a dar un reporte de que fue enviado con éxito que no tuvo problema y fue enviado los tres contactos si una vez que finalizó miramos acá que dice el 100% completado si cerramos la herramienta y limpiamos acá limpiamos acá y ahí lo que vamos a hacer nos vamos a la herramientas si vamos a la funcionalidad obtener resultado de las encuestas le damos le hacemos clic si nos va a llevar a esta ventana y acá esto esta funcionalidad nos va a permitir que de esa encuesta que mandamos podamos sacar los resultados y saber quiénes nos respondieron y bueno en qué podemos mejorar si en la opción uno hacemos clic para iniciar nos va a iniciar el perfil 2 que es la que tenemos conectado una vez que tenemos conectado el perfil 2 nos va a fijar en el estado que está inicializado si y ahí vamos a iniciar a ver los resultados si nos va a buscar todo tipo de encuestas que tengamos realizadas con nuestra cuenta y bueno ahí ya nos va a decir esa encuesta que mandamos que fue una de las preguntas que fue que es cómo calificarías la amabilidad y la cortesía de nuestro personal de atención al cliente y teníamos multiple opción que era muy insatisfactorio insatisfactorio neutral satisfactorio muy satisfactorio y acá nos dice que respondieron dos personas si y que podemos en ese caso contactarla y preguntarles que podríamos mejorar o ponerle en contacto o darles algo de cortesía para que podamos mejorar la relación con esos clientes si podemos exportar ese tipo de archivo nos va a exportar la guardamos en la carpeta donde tenemos nuestros archivos donde tenemos nuestros archivos nos vamos a la carpeta donde guardamos ese tipo de archivo y ahí nos vamos al reporte y ahí nos va a salir lo que nosotros estábamos buscando con esa herramienta si bueno esto fue todo por hoy de esta nueva funcionalidad que es obtener resultados de la encuesta si es importante saber que para que funcione esto para obtener esos resultados debemos de generar encuestas con nuestros contactos y bueno generar esa encuesta que nos permite sacar datos conclusos de si estamos empeorando o sea si estamos empeorando o mejorando nuestra calidad de atención o según el tipo de encuesta que usted necesite si bueno espero que que les sea de su agrado este tutorial de que les sea leve que lo puedan entender y como siempre le digo en todos los tutoriales estamos a disposición nos pueden mandar whatsapp en caso de que tengan alguna duda y le estaremos ayudando para que puedan utilizar esta herramienta 100% realmente funcional y de gran agilidad para nuestro día día a día que podemos tener en nuestro emprendimiento o con nuestros clientes o con el sistema de servicio o producto que estemos ofreciendo en el mercado 100% 100% 100% 100% 100% Gracias.